Me encantan las comidas de Navidad. Risas, buen ambiente... ¿Y dónde está ese novio tuyo? Bueno, hasta que se acaba. Por suerte hay algo que puede devolver la armonía. El café. Entra ya en dolcegusto.es y no te pierdas las ofertas que hemos preparado para Navidad. Eso está mejor. Nescafé Dolce Gusto. ¡Gracias!